Venezuela cumple tres meses de protestas en contra de las políticas de Nicolás Maduro que han sido respondidas por el régimen con una brutal represión, detenciones masivas, arbitrarias y censuras. Hasta el momento de la crisis que vive la nación suramericana dejan, según cifras oficiales, 42 personas muertas. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales dan cuenta de al menos 800 heridos y 2.800 detenidos, de los cuales 166 permanecen privados de libertad, entre ellos el líder opositor Leopoldo López. En medio de la convocatoria de nuevas protestas en contra de Nicolás Maduro, un sector de la oposición espera concretar un cuarto encuentro con el oficialismo. Información en directo con nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez. Un buen día para Carlos Eduardo y adelante con ese reporte. Feliz inicio de semana, Ruth Durrón, amigos televidentes, un placer estar de nuevo con ustedes desde la capital venezolana. Cumple tres meses la protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero deben sumarseles ese número de detenidos durante los reclamos que se le hacen al gobierno revolucionario. Las protestas que se dieron desde el 4 de febrero, que iniciaron en este caso en los estados Táchira y Mérida. Y de acuerdo a ese reporte, la cifra de detenidos sería de 2.922 personas, según la ONG Foro Penal venezolano. Al día de hoy, 166 personas continúan privadas de libertad, pues se les abrió juicio en este caso por diversos delitos. En este caso, todos relacionados con la protesta que han llevado a cabo en reclamo de mejores condiciones de vida, salariales, en mejores condiciones de salud, en el servicio educativo. Esos han sido los reclamos del movimiento estudiantil y, por supuesto, de todas las personas que han salido a las calles a manifestarse en contra de la revolución. Pero vamos a ver en detalle qué ha sido de la protesta en Venezuela durante estos últimos tres meses. 42 muertos, al menos 800 heridos, cerca de 2.800 detenidos, de los cuales, según la organización no gubernamental Foro Penal venezolano, 166 permanecen privados de su libertad y cuantiosos daños materiales, entre los cuales hay centros universitarios incinerados. Este es el balance que dejan tres meses de protestas antigubernamentales que se han extendido por todo el territorio venezolano y que han sido reprimidas con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Militar. Pero las exigencias que llevaron a estudiantes, a la comunidad en general y a la oposición a las calles no han sido solucionadas. La inflación está por el 60% anual. El desabastecimiento de alimentos básicos en las estanterías de los supermercados es cada vez más visible. Y la inseguridad sigue en aumento, pues según la ONU, Venezuela es el segundo país más violento en el mundo. Maduro tomó como política de su administración las detenciones arbitrarias para reprimir las protestas. El último ejemplo fue la detención de 243 jóvenes que permanecían en campamentos en varias plazas y calles de Caracas. De ellos, la mayoría quedó en libertad con medidas cautelares de presentación ante la justicia, mientras que 11 fueron privados de su libertad y acusados de incitación a la desobediencia, agavillamiento y asociación para delinquir. De las manifestaciones pacíficas que comenzaron el 12 de febrero, también resultó detenido el líder opositor Leopoldo López, quien permanece en la cárcel militar Ramo Verde. Su familia está a la espera de que se realice la audiencia en la que se definiría su futuro. Esa audiencia no se dio, se va a dar no sé cuándo, y te digo, si el gobierno ratifica la acusación de Leopoldo para llevarlo a juicio, nosotros como familia, la familia de Leopoldo, estamos comprometidos de que el país entero, porque es un juicio público, conozca las verdades. Mientras que para hoy el movimiento estudiantil tiene previstas nuevas movilizaciones para conmemorar los tres meses de protestas, recordar a las víctimas mortales y exigir la liberación de sus compañeros detenidos, la opositora Mesa de la Unidad Democrática espera poder sentarse por cuarta vez a dialogar con el oficialismo para buscar una salida a la crisis. Recordaremos hace ya dos meses solicitada. Bien amigos televidentes, este fin de semana culminaron las audiencias de presentación, en este caso de los estudiantes que fueron detenidos durante el desalojo de los campamentos, los cuatro campamentos de resistencia que fueron desalojados por la Fuerza Pública, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en el área metropolitana de Caracas. Han quedado privados de libertad, en este caso 12 jóvenes, 15 irían a rehabilitación por presunto consumo de drogas y además otras más de 100 personas, más de 100 estudiantes han sido liberados pero bajo medidas cautelares, es decir, con régimen de presentación ante el tribunal que conoció de su caso, cada 30 días por supuesto una reacción ha sido que ha sido desmedida el uso de las fuerzas públicas y por supuesto del uso del Poder Judicial para criminalizar la protesta. En este caso contra el gobierno de Nicolás Maduro. Veamos. La Fiscalía Venezolana emitió un comunicado horas después de conocerse la decisión de dos tribunales de control en la audiencia de presentación de 171 detenidos en los campamentos instalados en la sede de Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Plaza Alfredo Sadel. Ocho fueron los delitos que presentó el Ministerio Público e imputados en el juzgado. Porta ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias. En los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Policía Política estarán recluidos los 11 a los que se les ratificó la privativa de libertad. Organizaciones de derechos humanos calificaron el acto de presentación como la más grande audiencia en la historia venezolana. Los actos transcurrieron en los pasillos del Palacio de Justicia de la capital venezolana ante la imposibilidad de foro en las salas existentes. Luego de casi 12 horas de espera, familiares y compañeros de los presentados comenzaron a ver salir a los jóvenes, 156 de ellos liberados bajo medidas cautelares como el régimen de presentación periódica. La Fiscalía, luego de practicar exámenes forenses, habría determinado que 15 de los que seguirán el proceso judicial en libertad serían adictos a las drogas y por ello deberán participar en un programa de rehabilitación. Bien amigos televidentes, y hoy, precisamente un día como hoy, hace tres meses, el 12 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro decidió censurar a NTN24 ordenando a las cableras venezolanas sacar nuestra señal del aire de la televisión por suscripción. Una decisión que se tomó luego de que NTN24 transmitiera ese 12 de febrero todos los detalles de una marcha de jóvenes que arribó a la Fiscalía General de la República precisamente para solicitarle a este organismo del Estado la liberación de varios estudiantes que para ese momento habían sido detenidos durante protestas, esto sobre todo en los estados Táchira y Mérida. Bueno, luego de transmitir todo lo que ocurrió ese día en el centro de Caracas, reportar incluso las personas que iban cayendo heridas en ese punto de la capital, pues cerca de las 6 de la tarde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dio esta orden a las cableras venezolanas para que la señal de NTN24 fuera censurada. A raíz de esto han crecido nuestras cuentas en Twitter, arroba NTN24, BE y arroba NTN24, que han cada día sumado más seguidores para informarse de lo que ocurre en Venezuela con el compromiso, por supuesto, de nuestro canal de seguir informando lo que ocurre en el país. Amigos televidentes, es por ahora la información que tengo para ustedes desde Caracas. Hay más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Ronald, usted tiene mucho gusto.